Este no es otro show de citas. Estos admiradores secretos esperan tener una oportunidad con la persona de sus sueños. Nancy es una niña muy penosa y ella se escribe como... Hola, soy Nancy, soy una contadora, soy dulce, cariñosa y con los pies en la tierra. Y bueno, hoy espero que Daniel se dé cuenta que es el chico de mis sueños. Ahora la pregunta que todos estamos haciendo es... ¿Y este chico de tus sueños? ¿Sabe que existes? Pues espero. Trabajamos juntos. Pues nosotros no queremos que se quede así. Es hora de espiar al enemigo. Bueno, ¿y qué encontraste? Un recibo. Un recibo. ¿En serio? Un recibo de 200 dólares en cómics. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que tenemos dos boletos para la convención de cómics. Y la chaqueta de Captain America. Ahora tú vas a ser la heroína de la película.